El gobierno del Valle rechazó el homicidio de Libardo Moreno, líder comunitario y administrador del acueducto de la vereda Las Pilas, con regimiento Villa Colombia Jamundí, y dijo que no había reporte de amenazas contra su vida. No hay antecedentes de amenazas y ni seguimiento de alguna alerta que tuviera el señor como dirigente del acueducto en cuanto a su vida o en cuanto a amenazas que hubiera tenido con anterioridad. Nosotros, como gobierno departamental, no solamente lamentamos, sino que también queremos que este caso se investigue igual como ha sucedido con otros líderes reconocidos del Valle del Cauca. Se descartó inicialmente que el homicidio tenga relación con un panfleto amenazante que circuló en Jamundí hace varios días. En Jamundí circuló un panfleto la semana pasada donde anuncian taxativamente 10 líderes de allá del municipio. Pero precisamente nuestra gobernadora está haciendo un llamado a la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se revise las medidas que se tienen que tomar frente a hechos sobrevinientes de algunos líderes que han tenido ya amenazas y de otros que apenas aparecen en estos panfletos. Es muy importante aclarar la autenticidad de los panfletos. El gobierno del Valle pondrá en conocimiento este caso y la situación de amenazas y muerte de líderes en el departamento ante el director nacional de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, en Cali, para fortalecer las medidas y planes de protección puestos en marcha.